Hola, me llamo Nathalie Yam. Les recordaba en uno de mis últimos videos que aparece en la pantalla. La guerra en el Sahel está lejos de haber terminado. Al contrario, se va a intensificar. Como suele suceder, la historia no tardó en darme la razón. El 25 de julio de 2024, cuando me enteré de la noticia de la emboscada tendida al ejército maliense en Tinsawaten, mi primera reacción fue hacer la única pregunta que vale la pena. ¿Cuál es la base de retaguardia de los atacantes? La respuesta evidente a esta pregunta nos lleva a analizar fríamente la implicación de los países limítrofes a la Confederación AES. También debemos examinar los medios de los que disponen Malí, Níger y Burkina Faso para protegerse. Se trata de poner fin no solo a los intentos de trasladar al suelo africano una guerra que la OTAN está perdiendo en Ucrania. No es estar en Ucrania, porque el baño está perdiendo en el país irá. Todo comenzó con la entrada de las Fama en Inafarac, una localidad situada a 120 kilómetros al noroeste de Tesalit, el 22 de julio de 2024. Desde hace décadas, el norte de Malí, especialmente toda la frontera con Argelia, que incluye las localidades de Inhalit, Inafarac, Talahandac, Bocasa y Tinsawaten, es el epicentro de numerosos tráficos. Estos tráficos son mantenidos por algunos generales argelinos, jefes de Estado africanos, grupos terroristas y sus patrocinadores occidentales y de Oriente Medio. Se encuentran migrantes, drogas, armas, combustibles, medicamentos, cigarrillos, rehenes y productos subvencionados. Todo pasa por allí. Se estima que estos tráficos generan aproximadamente 3,5 mil millones de dólares al año, sin contar el tráfico de rehenes. Por ejemplo, en África, se puede mencionar la región entre el Golfo de Guinea, desde Senegal hasta Nigeria. Hoy en día existen rutas de contrabando y tráfico que atraviesan el desierto. Suben hacia Marruecos, Libia, Túnez y Argelia. Originalmente estas rutas se utilizaban principalmente para el tráfico de cigarrillos, ya que eso generaba mucho dinero a los traficantes. Luego, hubo armas que circulan en todas direcciones. También tienes productos farmacéuticos y muchas otras cosas. Ahora, también está el tráfico de migrantes, que se ha convertido en un verdadero problema. Comprendes la magnitud de este negocio y los desafíos que representa. Como decía el ex jefe de inteligencia francés, Alain Huillet, toda esta economía paralela de las redes criminales se tiene en cuenta en el cálculo del PIB de algunos paraises La droga genera un volumen de negocios considerable en Francia, al igual que la prostitución. Estas actividades están verso el control de las mafias. Y se observa que el Estado francés, para mejorar su posicionamiento internacional con el PIB, incluye el dinero de la droga y la prostitución en las cuentas de Francia. Esto plantea un problema ético. Sorprendidos por el ejército maliense, los traficantes de todo tipo huyeron para replegarse en Tinsawaten, otra localidad fronteriza que está a caballo entre dos países. Está Tinsawaten en Malí y Tinsawaten en Argelia. Los traficantes se reagruperon en Tinsawaten en Argelia. Mientras tanto, los malienses les fue asegurar Inafarak, penina zona. Una patrulla de las Fuerzas Armadas malienses avanzaba hacia Tinsawaten, Mali, cuando de repente, el vehículo blindado encargado del desminado, que transportaba a numerosos soldados aliados a la cabeza del convoy, fue atacado masivamente por un dron. Simultáneamente, una impresionante armada de vehículos enemigos llegó por vía terrestre para rodear el convoy maliense. ¿Cómo pudo suceder esto? Las imágenes satelitales que mostraban el avance del convoy maliense hacia Tinsawaten fueron proporcionadas por los estadounidenses. Con la ayuda de los franceses, los argelinos y sus aliados terroristas, organizaron la emboscada que costó la vida a unos 60 soldados malienses y aliados. Aprovechando una tormenta de arena, la Gran Armada de la OTAN pudo operar en el suelo durante varias horas, antes de que los refuerzos malienses pudieran intervenir. Veículos sofisticados, tanques, drones, mercenarios de la compañía militar privada estadounidense Academy, más conocida como Blackwater, legionarios franceses, fuerzas especiales ucranianas, militares argelinos, supervisando a los terroristas del CONIM, del AIGS y del CCPPA, el MNL en realidad dirigidos por el terrorista Iyad Aghali, contra quien la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto desde 2017. Toda esta impresionante logística empleada por la OTAN del 25 al 27 de julio de 2024 no fue movilizada únicamente para aplastar una pequeña patrulla de 20 vehículos malienses. Formaba parte de una gran operación de reconquista de Kidal y Tesalit. Y así reunieron a todos los mercenarios que venían del sur de Libia, de la zona que aún escapa parcialmente al control del general Haftar, del Sahara Occidental, atravesando Mauritania, de Argelia, por supuesto, y hasta del Medio Oriente. Reunieron alrededor de 2.000 personas para intentar reproducir el ataque de 2012. Sin embargo, el hecho de que se lanzaran tantos contra una pequeña patrulla no fue muy juicioso. Esto fue una fuerza de las fuerzas de la alianza de las tierras del Sahel. Desde el stronghold, pidió retargo a ser de los perversos aéreos que las fuerzas alianzas de la AIGS, despegarían un grave para las armazas de la guerra, para las centenas de perversos aéreos que han causado varias centenas de perversos a los enemigos. En el momento en que grabo este video, el ejército maliense, apoyado por los ejércitos de Níger y Burkina Faso, así como por las fuerzas del general Haftar y fuerzas rusas, posicionadas respectivamente al sur y en el flanco mediterráneo de Libia, ha aislado y bloqueado a los terroristas cerca de Tinsawaten. A las celebraciones de los medios occidentales, pero también de algunos africanos, ante las pérdidas malienses y aliadas sufridas del 25 al 27 de julio, les han seguido acusaciones falsas sobre la eliminación de civiles por el ejército maliense, seguidas de un silencio notable los últimos días. Y así es como se aprende que los terroristas han pedido a Argelia negociar con Malí para evitar ser aniquilados. Pero esto tiene pocas posibilidades de prosperar, primero porque no se negocia con terroristas. Luego, sería insensato perder esta oportunidad de asestarles un golpe fatal. Finalmente, Argelia no está en posición de dar lecciones de clemencia. Esto se ve en la manera expeditiva en que gestionó la toma de rehenes en el sitio gasífero de Inamenas en enero de 2013, enviando 6,000 soldados para eliminar tanto a los 29 terroristas como a 40 rehenes de 10 nacionalidades que trabajaban en el sitio. En Argelia, la toma de rehenes en el complejo gasífero de Inamenas terminó en un baño de sangre. Según Argel, el asalto final se lanzó por la mañana y no hay sobrevivientes. Los últimos siete rehenes extranjeros fueron asesinados y los 11 secuestradores abatidos. Según la agencia de prensa oficial argelina, los yihadistas, al perder toda esperanza de abandonar el lugar, habrían comenzado a ejecutar algunos de los rehenes, lo que habría desencadenado la intervención de las fuerzas especiales. Se debe realizar una conferencia de prensa, pero no hay más detalles por el momento. Lo que hace que la decisión sea aún más fácil es que entre los terroristas que los medios occidentales ahora presentan sin vergüenza como rebeldes o separatistas, hay muy pocos tuarex malienses. Estos últimos siempre se han opuesto en su gran mayoría a la decisión de Malí deseada por los imperialistas. Alrededor del 90% de los tuarex malienses reivindican con orgullo su pertenencia a Malí. De hecho, abandonaron las zonas del norte cuando los terroristas se instalaron allí. Es por esta razón que Francia y la OTAN vieron que reclutar en Libia, en Argelia, incluso hasta en Espíritu Oriente para constituir su tropa de atacantes. Para responder a la pregunta planteada al inicio de este video, la base trasera de los atacantes es Argelia. Es triste decirlo, porque todavía recordamos los lazos de amistad que unían a los dos países en la época de Boumediene, de Bembella y de la Guerra de Liberación. Hubo un periodo en el que los argelinos se sentían desestabilizados por los tráficos provenientes de Malí y Níger. Es por esta razón que Argelia construyó, a partir de 2015, barreras, ya sea con muros de arena, trincheras o alambres de púas, para proteger mejor su territorio de incursiones, traficantes y migrantes. Como pueden ver en el mapa en la pantalla, la totalidad del territorio argelino está bloqueada. Pero eso era antes. La actitud engañosa y las intrigas del actual poder argelino han sido reveladas en numerosas ocasiones. Hoy en día, algunos generales argelinos patrocinan, protegen y se benefician de ciertos tráficos en la zona de las tres fronteras. Gracias a las barreras erigidas a lo largo del territorio, es imposible que ocurran tráficos sin la complicidad de los militares. Es Argelia quien alberga desestabilizadores en Malí, incluido el imán Dico, que sueña con transformar una parte del territorio maliense en un califato, así como líderes de grupos terroristas. Es nuevamente Argelia quien intentó un golpe de fuerza al pisotear la soberanía de Malí durante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en enero de 2024 en Uganda. Intentó hacer adoptar por la fuerza un texto que reiteraba el apoyo del Movimiento de Países No Alineados al Acuerdo de Árgel y ordenaba a las partes firmantes respetar sus compromisos. Esto mientras Malí había anunciado desde diciembre su decisión soberana de privilegiar de ahora en adelante la vía de un diálogo intermaliense. Esto había creado además un embrollo diplomático en Kampala, que muchos recuerdan. La perfidia de los argelinos había llevado a las autoridades malienses a poner fin, con efecto inmediato, al Acuerdo de Árgel el 25 de enero de 2024. Denunciaron enérgicamente la injerencia y la hostilidad peligrosa del gobierno de Tebún. El gobierno de transición, en el marco de la implementación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, surgido del proceso de Argel, firmado en 2015, comparte con la opinión nacional e internacional los siguientes hechos graves. Algunos grupos firmantes del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, surgidos del proceso de Argel, han cambiado de postura. Se han convertido en actores terroristas y son perseguidos por la justicia maliense tras haber cometido y reivindicado actos terroristas. La incapacidad de la mediación internacional para hacer cumplir las obligaciones de los grupos armados firmantes es preocupante. Esto, a pesar de las quejas del gobierno de transición expresadas en la Carta del Ministro de Reconciliación, Paz y Cohesión Nacional, responsable del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación Nacional, fechada el 24 de febrero de 2023. Esta carta estaba dirigida a las autoridades de la República Argelina, democrática y popular, que lideran la mediación internacional. Los actos de hostilidad y la instrumentalización del Acuerdo por parte de las autoridades argelinas, país líder de la mediación internacional, también se mencionan en el comunicado número 0664, del 25 de enero de 2024, del Gobierno de Transición. A la luz de estos hechos graves, el Gobierno de Transición constata la total inaplicabilidad del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, resultado del proceso de Argel firmado en 2015. Por lo tanto, anuncia su fin con efecto inmediato. Argelia también negoció con el terrorista Yadda Kali, sin el conocimiento de las autoridades malienses, la liberación de tres rehenes italianos. El pago de rescates es una de las medios más considerables y prenecidas de financiación según el terrorismo. Y es Argelia la que recibió, 48 horas antes de la emboscada de Tinsawaten, al comandante del AFRICOM, el general Langley. Sé que lo que acabo de decir puede no agradar a algunos, especialmente entre mis seguidores argelinos, pero los hechos son verificables y persistentes. Las acciones del gobierno, del ejército y del estado argelino merecen ser denunciadas, tanto por nosotros como por el pueblo argelino, al que distinguimos de sus autoridades. Argelia tiene relaciones de peace con provincia, matenata, mientras se ha ido occidental, los privados de la cultura, los visa o el repatrimiento de patrimonio cultural. Pero también es cierto que ambos están en simbiosis cuando se trata de desestabilizar Malí. No es por nada que Francia, Alemania, la Unión Europea y Estados Unidos fueron los patrocinadores del acuerdo para la paz y la reconciliación en Malí, surgido del protocolo de Argel firmado en 2015. Este acuerdo, como los de Minsk en Ucrania, solo tenía como objetivo ganar tiempo para aquellos que trabajaban entre bastidores para la escisión y el saqueo del norte de Malí, Francia, Argelia y sus aliados terroristas. Sí, tenía razón al decirlo, porque existía la idea de que era Putin quien quería ganar tiempo. No, somos nosotros quienes queríamos ganar tiempo para permitir que Ucrania se recuperara y fortaleciera sus medios militares. Por eso hay que defender la negociación de Minsk, en la que desempeñaste un papel muy importante. Hay que defenderla, porque es precisamente durante estos siete años que Ucrania pudo fortalecerse. Y es ahí donde Putin se equivocó. Es entonces cuando aparecen en escena Taratata, los ucranianos. Son los propios oficiales ucranianos quienes se levantaron para anunciar con orgullo al mundo entero desde el 29 de julio que habían ayudado y entrenado a los atacantes. Las autoridades se basan en una entrevista concedida por el portavoz de la inteligencia militar ucraniana Andriy Youssef a la televisión de su país. Por supuesto, no divulgaremos los detalles por el momento, pero más información seguirá aquí. Esta agresión caracterizada ha llevado a la ruptura de las relaciones diplomáticas de Malí y Níger con este Estado europeo, calificado de nazi y terrorista, así como a la apertura de un procedimiento judicial y a una solicitud de intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras la implicación reconocida y asumida de Ucrania en la agresión contra Malí, el gobierno de transición de la República de Malí ha decidido las siguientes medidas. La ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas entre la República de Malí y Ucrania. Esta última está lamentablemente dirigida por líderes que confunden la escena internacional con un escenario teatral. Además, considerando la gravedad de la situación y la implicación reconocida de Ucrania en la agresión contra Malí, el gobierno de la República de Níger, solidario con el gobierno y el pueblo maliense, decide en plena soberanía, conforme a la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, las siguientes medidas. La ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas entre la República de Níger y Ucrania y la remisión al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pronunciarse sobre la agresión ucraniana y sus patrocinadores estadounidenses. Pero lo sabemos desde hace mucho tiempo. Ucrania, que ni siquiera logra ganar una guerra en su propio suelo a pesar de la ayuda militar, financiera y política de 32 países occidentales durante dos años y medio frente a un solo adversario, no es más que un títere. Detrás de ellas se esconden los Estados Unidos y la OTAN. Estados Unidos hizo explotar los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y luego atribuyó de manera absurda la responsabilidad de este acto de guerra a fuerzas especiales ucranianas disfrazadas de pescadores. La presencia de mercenarios y equipos estadounidenses y franceses en Tinsa o Atenas muestra claramente la implicación de Estados Unidos y Francia en la agresión militar contra Malí. Hay tres razones para sus acciones. Primero, necesitan desviar la atención de la derrota que están sufriendo en Ucrania. Luego, a pocas semanas de las elecciones presidenciales estadounidenses, hay dos posibilidades. O el regreso de Donald Trump, quien ya ha anunciado que pondría fin a la ayuda estadounidense y de la OTAN a Zelensky, o una crisis interna era una guerra civil en Estados Unidos. Por lo tanto, they have been acquired in them and ill, who are tied to the government's a la mesiva de negociaciones. Finalmente, quieren acelerar su viejo plan de fragmentación de África. Se recuerda cómo el diplomático estadounidense Peter Pham había, sin complejos, hecho pública la estrategia estadounidense de balkanización de África en un artículo publicado en el New York Times en 2012. Esta estrategia busca dividir la República Democrática del Congo, así como casi toda la Franja Saheliana, que se extiende desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Hay un enfoque particular en la división de Malí, Níger, Chad, Nigeria, Camerún, Sudán, Etiopía y Somalia. Para Sudán, esto se realizó en 2011, a pesar del principio considerado sagrado desde 1964 de la intangibilidad de las fronteras heredadas de la colonización. Pero lo que Estados Unidos quería, los líderes africanos de la época lo aceptaron sin protestar. Salva Kier, el presidente del nuevo estado, prestó juramento sobre la constitución provisional, prometiendo favorecer el desarrollo y el bienestar del pueblo de Sudán del Sur. Toda la desestabilización de África y la voluntad manifiesta de los occidentales de proceder a su fragmentación se deben a su conocimiento de nuestro subsuelo. La batalla de Tinsawaten, paz al alma de los soldados caídos en el campo de honor, no es más que un ínfimo episodio de una guerra que se desarrolla desde hace siglos. Esta guerra implica no solo a Malí, sino también, como se ha visto, a países vecinos y lejanos. El verdadero objetivo es la guerra por el control del ladrar de los ifogas y pronto por el control del Sahara. El ladrar de los ifogas, según la denominación que los franceses, los colonos franceses le dieron, es un macizo montañoso situado al noreste de Malí y al sur de Argelia. Reviste una importancia geoestratégica inmensa debido a su altitud, que ofrece un punto de observación dominante no solo sobre el vecindario inmediato, sino hasta el Medio Oriente. Esto explica por qué la base militar de Tessalit es tan codiciada, tanto por el ejército francés como por el ejército estadounidense. Este último había elegido inicialmente Tessalit antes de trasladarse a Gadez, de donde finalmente fue expulsado el 5 de agosto de 2024. El macizo de los ifogas también es valioso debido a sus características climáticas y territoriales. Difícil de acceder para aquellos que no están familiarizados, el ladrar de los ifogas está lleno de cuevas y pasajes indetectables. Es uno de los mejores lugares para esconder personas y material. Hoy en día, una gran parte de los terroristas armados por Francia, Estados Unidos y Catar, así como traficantes, algunos empleados por generales argelinos, están escondidos allí. Capturarlos es un verdadero desafío, ya que pueden moverse por grieta de Baja Strasaflitz para quienes no conocen el lugar como la palma de la mano. No soy un privilegio para el tráfico de rehenes, que son allí escondidos trasleos de un lugar a otro. Cuando escuchas que han secuestrado a personas en Malí, pero que las liberan en Níger o en Argelia, es a través de los ifogas que sucede. Además de la geografía, es la geología lo que hace de ladrar de los ifogas un elemento de la más alta importancia geoestratégica. Esto concierne no solo a Malí, sino también a todos aquellos que codician uno de los lugares más ricos del mundo, el Sahara. Sí, el Sahara. Lo que nos han presentado como un lugar sin valor, es un lugar sin valor. Y sí, nos han mentido durante mucho tiempo. La historia la escriben ellos. Nosotros, los contemporáneos, intentamos deconstruir sus mentiras. Gracias a nuevos medios de comunicación como Internet y las redes sociales, logramos progresivamente con amigos sus falsedades y su hipocresía e imponer nuestra narrativa. Esperamos que nuestros estados finalmente tomen el relevo, cambiando el contenido de los programas escolares. Es necesario que la desinformación que se nos ha enseñado desde la colonización sea definitivamente expurgada. Nuestras escuelas deben producir jóvenes bien formados, oscuros de sí mismos con la verdad y listos para enfrentar el mundo sin complejos. Pero la geografía es otro cantar. Todavía tenemos un largo camino por recorrer y un enorme retraso que recuperar. En primer lugar, porque todos nuestros mapas fueron hechos por el colonizador y todavía están en manos del colonizador. Luego, porque nuestras universidades producen muchos más historiadores que geógrafos. La batalla de la historia estamos en pleno desarrollo, pero la de la geografía aún no la hemos comenzado realmente. Sin embargo, ese es el verdadero desafío, Tráfena, detrás de la denuncia de la Conferencia de Berlín. No se trata solo de conmoverse porque los extranjeros dividieron África como un filete. Se trata de entender por qué, por qué se repartieron África de esa manera. Sobre la base de qué estudios, de qué investigaciones, de qué datos, de qué mapas, que mantienen hasta hoy bajo llave. La retención del conocimiento de lo que cada uno de ellos ha recuperado plantea un problema. Es por eso que cuando fui invitada por la Duma Estatal en Moscú, en marzo de 2023, les dije a los rusos que si realmente eran nuestros amigos, compartirían con nosotros su información. Por eso me dirijo ahora directamente a los amigos rusos en la sala. Abran sus archivos, denos las pruebas que poseen de estos actos. Ahora que ven sus métodos y también los sufren hoy, con la reescritura de la historia y de la contribución de Rusia al avance del mundo y al bienestar occidental, comprenden, estoy segura, nuestras necesidades mejor que nunca. Estuviste en Berlín en 1884. Nosotros no estábamos allí. Estuviste en Yalta. Nosotros no estábamos allí. Estuviste allí en 1960. Nosotros no estábamos allí. Comparte tu información y tus archivos para ayudarnos a deconstruir de manera efectiva y científica la falsificación de la historia que alimenta el neocolonialismo. Ellos estaban en Berlín, incluso si se negaron a tomar su parte en el reparto de África. Saben lo que los demás dijeron. Saben lo que los demás tenían y aún tienen hoy como información. Es imperativo que la compartan con nosotros. Aún es necesario que nuestras autoridades se lo pidan. El video de mi discurso completo está en mi canal. Si puedes, ve a verlo después de éste. Puedes verlo después de éste. Durante mis investigaciones para esta crónica me encontré con los archivos y las colecciones iconográficas de Jean Closel, antiguo prefecto y administrador de colonias francesas. Estos archivos cubren el periodo de 1902 a 2008. Contienen monografías, notas, telegramas, informes, planos y datos. Se conservan en 42 cajas en Lumatec Condorcet, en Auvervilliers, en las afueras de París. Sin embargo, no se pueden consultar en línea. Debe obtener un autor y ceder físicamente. Además, no tiene derecho a hacer fotocopias, solo fotografías sin flash, si tiene suerte. Es un verdadero recorrido de obstáculos. Espero, no obstante, que investigadores y estudiantes africanos serios hagan el trabajo después de este video. Todo el mundo sabe que no estoy en buenos términos con los Estados Unidos, pero hay que reconocer que son mucho más transparentes que los franceses en lo que respecta a la desclasificación y el acceso a la información, incluso sobre las partes más oscuras de su historia. Para que comprendan bien la importancia del dominio de la geografía, les recordaré dos ejemplos históricos. Todos tenemos en mente el desastre de los ejércitos considerados los más poderosos del mundo. Primero los rusos en 1989 y luego, 32 años después, los Estados Unidos en Afganistán. Vimos cómo huyeron corriendo, dejando sus pertenencias atrás. ¿Has visto los paisajes y las montañas afganas? Es imposible ganar una guerra allí si no eres de la zona. Antes de eso, hubo la derrota de los franceses en Vietnam en 1954. Dien Bien Phu era un valle rodeado de colinas. Al elegir instalar su campamento allí, los franceses permitieron que las tropas del general Hiap los rodearan desde las alturas. Pensaban que podrían controlar las colinas con el apoyo de la aviación, pero no habían previsto el aumento del poder del ecoantiaéreo utilizado por Viet Minh. Por otra parte, el conocimiento geográfico del terreno permitió a los vietnamitas transportar su armamento por senderos trazados en la jungla montañosa. Pudieron almacenar estas armas en piezas desmontadas en cuevas indetectables por la aviación francesa. Gracias a las fuertes lluvias que comenzaron a caer casi sin interrupción a partir del 27 de marzo de 1954, la Fuerza Aérea Francesa ya no pudo proceder al abastecimiento, al relevo de las tropas ni a la evacuación de los heridos. El desconocimiento de la geografía y del clima jugó un papel central en la derrota francesa en Dien Bien Phu. Al igual que la geografía y las tormentas de arena, jugaron en contra del ejército maliense del 25 al 27 de julio de 2024. Aquellos que conocen bien el macizo de los Iforas y toda la zona del norte de Malí, Níger, Argelia e incluso Mauritania, saben dónde se encuentran las riquezas del Sahara. A principios del siglo XX, cuando los exploradores franceses realizaron investigaciones, descubrieron que la zona estaba llena de recursos y riquezas. Lo peor es que nunca lo ocultaron. Escuchemos a Charles de Gaulle y Félix Ufueboigny. En cuanto al Sahara, nuestra línea de conducta es la que salvaguarda nuestros intereses y que tiene en cuenta las realidades. ¿Cuáles son nuestros intereses? Nuestros intereses son la libre explotación del petróleo y del gas que hemos descubierto. O que podríamos descubrir. Es la disposición de Laura Oromo, el directivo de Xi'un para nuestras congregaciones canadáfricas. Sin embargo, podemos decir que el Sahara, si se explota de manera racional, puede constituir una inmensa fuente de riquezas. No solo para los habitantes del Sahara y las poblaciones vecinas, sino también para todo el conjunto de la Unión Francesa. Lo que hay que destacar sobre todo es la importancia del petróleo, una fuente energética crucial para la independencia política de Francia y por extensión de todo el conjunto franco-africano. Queremos, de hecho, a través de la explotación de las riquezas petroleras, queremos devolver a Francia y al conjunto de la Unión Francesa su independencia energética respecto al extranjero. Es un factor muy importante a considerar cuando se piensa en el desarrollo de las regiones saharianas. Gracias, señor ministro. Lo que está en juego hoy es lo que Ufue Boigny, entonces ministro delegado en la presidencia francesa, y de Gaulle, presidente de Francia, decían respectivamente en 1957 y 1961. La libre explotación para Francia significa la explotación sin restricciones y sin necesidad de autorización de nuestro petróleo, nuestro uranio, nuestro gas, nuestro oro, nuestros minerales y nuestra agua. Esto es particularmente crucial ahora. Pero lo que nos interesa es que de estos acuerdos, si deben ocurrir, surja una asociación que proteja nuestros intereses. Si ni la protección ni la asociación son posibles del lado argelino, entonces tendremos que hacer algo particular con todas estas piedras y toda esta arena. De Gaulle nos dice serenamente que si Francia puede entenderse con los argelinos para continuar explotando el Sahara, tanto mejor. Pero si no se encuentra ningún acuerdo, entonces dejarán el norte de Argelia a los argelinos y crearán su propia entidad en el sur, en el Sahara, acentuando las divisiones étnicas en su beneficio, según el viejo lema, dividir para reinar mejor. Los franceses entendieron muy rápido que no podían instalarse en la región, como lo hicieron en las costas o en los bosques. Además de la geografía hostil con sus extensiones desérticas donde es fácil perderse, el clima era un obstáculo mayor para su implantación. ¿Qué blanco, qué ciudadano de un país nevado o originario de los bosques soportará durante mucho tiempo los 50 grados y más sin sombra del Sahara? Después de enfrentamientos con las poblaciones locales preocupadas por su autonomía durante el periodo colonial, decidieron cooperar con aquellos que conocían los lugares como la palma de su mano. Así fue como comenzaron a destacar a los Tuaregs, romantizando a los hombres azules del Sahara. Lo que necesitaban era cooperar con ellos, porque no podían reemplazarlos. También por eso, después de haber empujado a los grupos terroristas del MNLA a declarar en 2012 la independencia de la Zawad, un territorio imaginario que solo existe en las redes sociales y en la planificación divisionista francesa, el ejército francés, en lugar de expulsar a los terroristas, prohibió durante 10 años, de 2013 a 2023, al ejército maliense entrar en Kidal y acercarse a los Iforas. Entonces, subcontrató a su cómplice la MINUSMA, el armamento y la colaboración con los terroristas, así como la ocupación de la base militar estratégica de Tesalit, entre otros. Después de examinar lo que sucedió en Tinsawaten, poner en evidencia a los actores y comprender la importancia de la geografía en la guerra que se nos lleva a cabo, voy a terminar formulando tres recomendaciones. En primer lugar, al igual que otros ejércitos han creado unidades especializadas de cazadores alpinos, de Heberstruppe, de Alpini o de Mountain Division en los países montañosos de Europa Central o de los Estados Unidos, y al igual que Canadá ha creado unidades de rangers y tramperos para intervenir en terrenos árticos de tundra o de bosques boreales, es necesario crear o revitalizar en los ejércitos de la AES unidades especializadas para el Sahara. Estas unidades, llamadas meharistas, deben estar compuestas por personas que conocen o están formadas en su geografía, sus lenguas, sus poblaciones y su clima. Se trata de personas que son física y mentalmente aptas para combatir allí. También es necesario equiparlas con medios adecuados, como dromedarios y caballos tradicionales, pero también motos, quads, vehículos 4x4, vehículos blindados ligeros, MATV y drones más modernos. En segundo lugar, es necesario identificar entre los investigadores africanos a aquellos que han realizado serios trabajos académicos sobre la región de Iforas, ya sea en sociología, geografía, meteorología, política, geología, no importa, todo es útil. Es necesario crear una escuela de Iforas y más ampliamente una escuela o una academia del Sahara en una universidad de la confederación para establecer nuestros mapas científicos de la zona. Hoy en día disponemos de medios técnicos, como los drones y los satélites, que permiten realizar esto mucho más rápida y fácilmente que en la época de los exploradores ingles en 1767. En esa época, la corona británica había decidido lanzar la cartografía de la India, creando el Survey of India. En tercer lugar, es necesario erigir barreras, barricadas, muros de arena y trincheras a lo largo de las fronteras de Malí, Níger y Burkina Faso. Se deberían instalar puestos de control cada dos kilómetros, al igual que lo que Marruecos y Argelia han hecho en sus territorios. Por temor a un contagio del caos libio que ha facilitado el terrorismo, así como el tráfico de armas y drogas en la región, Argelia también construyó discretamente un muro de arena en sus fronteras a partir de 2015. El país fue aún más lejos al extender este muro a las fronteras con Níger, Malí y Mauritania. Se cavaron trincheras para impedir el paso de vehículos, y pistas conectan el terraplén de arena con bases militares. Visto desde el cielo, es difícil distinguir esta barrera que se funde con el paisaje. Sin embargo, está bien presente. En 2021, casi todas las fronteras terrestres de Argelia estaban cerradas. En nombre de la seguridad nacional, el vasto Sahara se ha convertido en un espacio compartimentado, donde es cada vez más difícil circular libremente. He visto últimamente a Burkina Faso recibir excavadoras. Tal vez una parte pueda ser utilizada para eso, o se necesiten hacer nuevos pedidos. Por supuesto, esto requiere dinero, medios financieros, materiales y humanos. Pero dotarse de ellos es un imperativo de supervivencia, defensa y estabilidad. La llegada al poder de los soberanistas a Simi Goita en Malí, Ibrahim Traoré en Burkina Faso y Abdurrahman Etiani en Níger, ha perturbado en gran medida los planes de los imperialistas y las actividades a veces totalmente ilícitas de actores estatales y privados extranjeros, como los Buscadores de Oro o el Grupo Francés Total, así como Sonatrack en la cuenca de Taudeni, que se extiende por tres países pero cuya mayor reserva petrolera se encuentra en Malí. Pero eso aún no ha puesto fin a sus apetitos depredadores. En lugar de negociar y comprar nuestros bienes según nuestras condiciones, prefieren robarlos y arrancarlos, incluso si para ello deben seguir derramando la sangre de millones de africanos. Esto es conforme a la doctrina que De Gaulle mencionó anteriormente, que se aplica tanto a Argelia como a todos los países de la región. O aceptas que los intereses franceses son superiores a los intereses africanos. O crean situaciones y aprovechanle. Y esto continuará mientras para Francia el inconveniente no sea superior a la ventaja. Y esta frase explica por qué, a pesar de los dos millones de euros por día que costaba la operación Cerval y luego Barkhane a los contribuyentes franceses durante 10 años, y a pesar de los 58 legionarios y mercenarios franceses muertos, Francia se negó a salir del Sahel hasta que los expulsaron. Al quedarse, ganaban más que los dos millones de euros por día, más que la vida de algunos soldados. Y creo que, de todos modos, tendremos que replantearnos la cuestión. No podemos imaginar tener a nuestras puertas un continente entero que se hunde en la destrucción de los aparatos de gobierno y de los estados. Este continente se hunde en una forma de caos y guerra civil en muchos países. Además, cada vez más países enfrentan dificultades relacionadas con los cambios climáticos, que son aún más dramáticos para poblaciones vulnerables como las poblaciones africanas. Además, es un continente que va a experimentar una explosión demográfica sin precedentes. Imaginen que esto ocurra en los próximos 10 a 20 años. Pensar que esto no tendrá consecuencias en Europa es simplemente inconsciente. Vivimos en una especie de burbuja protegida. Pero protegida, ¿por qué exactamente? Creo que este interés común debería impulsar a Europa a actuar algún día como una entidad política. Deberá defender sus intereses. Primero llegó la milicia Wagner, que comenzó en la República Centroafricana, luego se trasladó a Malí y después a Níger. Esto condujo a la salida del ejército francés. Una salida dolorosa, pero sin duda no irreversible. En cualquier caso, ya no estamos allí. Y eso fue un paso importante a dar. Desde finales de 2023, hemos dejado este país donde habíamos intervenido a petición de las autoridades locales. La guerra del Sahara no ha terminado, ni mucho menos. A veces podemos perder batallas, pero vamos a ganar esta guerra. Si nos mantenemos movilizados y unidos detrás de nuestros valientes líderes, oficiales, soldados y gobiernos, y si permanecemos impermeables a la propaganda y desinformación occidental. Las próximas semanas y meses serán difíciles. Pero al final del esfuerzo y el sacrificio, está nuestra prosperidad y el confort para nuestros hijos. Hay que infligir a la Francia maliciosa, a sus aliados de la OTAN y a los colaboradores africanos, una derrota memorable, el AES o la muerte nos vencerán. ¿Saben lo que tienen que hacer? Den un pulgar arriba, compartan el enlace de este video con sus contactos y en sus redes sociales. Comenten para contrarrestar el algoritmo de YouTube y la censura de Facebook que buscan hacernos invisibles. Contribuyan, si pueden, a las colectas cuyos enlaces aparecen en la pantalla o haciendo clic en el botón Gracias justo debajo de este video en YouTube para permitirme seguir creando contenido educativo como este. Hasta pronto. Gracias por ver el video.